La víspera del aniversario 66 del levantamiento popular armado del 5 de septiembre, la juventud revolucionaria protagonizó una velada para socializar la historia de la patria. Hoy estamos aquí en el Museo Naval realizando una acampada antiimperialista en honor a los mártires caídos por el 5 de septiembre, donde hay aproximadamente como 35 estudiantes que vamos a estar mañana en los actos que se van a realizar al frente de la secundaria 5 de septiembre. El objetivo de esta velada es ratificar el compromiso que tenemos con la historia y con la revolución, sobre todo con la provincia. Y creo que sobre todo el objetivo fundamental es honrar a los mártires caídos en ese 5 de septiembre. Es una fecha muy importante para nuestra provincia y para el país y creo que los jóvenes sin fueveros vinimos hoy a rendir el homenaje a todos esos mártires. Aquí pasaremos la noche haciendo actividades culturales, intercambios con los jóvenes, charlas educativas. El lugar escogido no podía ser otro que el antiguo cuartel general del Distrito Naval del Sur, ubicado en el pequeño promontorio de Cayo Loco, a unas 5 manzanas al noreste del Parque José Martí de la Ciudad de Cienfuegos. Fue en este mismo lugar donde en septiembre de 1957, un grupo de marineros y civiles con el alférez Dionisio San Román al frente, protagonizó el fallido levantamiento contra el gobierno de Batista gracias al que la Ciudad de Cienfuegos fue libre por casi 24 horas. Liz López García, Notisur.